Gracias por mantener la sintonía, seguimos en contacto, ya listos para dar paso a nuestra entrevista central, donde en el día de hoy nos referimos a un tema que detonara la semana pasada, a propósito de que el Papa envió una carta en la que indica que todos los sacerdotes pueden perdonar el pecado del aborto durante el jubileo de la misericordia. Veamos. Gracias por ver el video. Todos los católicos del mundo están invitados a peregrinar hasta la Puerta Santa de cada catedral o en las iglesias establecidas por el Obispo Dios de Sano para ganar la indulgencia. También pueden acudir a Roma, donde podrán entrar por la Puerta Santa de las cuatro basílicas papales. El Papa plantea esta peregrinación como signo del deseo profundo de auténtica conversión. Para recibir la indulgencia, los peregrinos deberán además confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. A los enfermos y personas ancianas solas que no pueden ni salir de casa, Francisco les autoriza a recibir la indulgencia si siguen el jubileo por los medios de comunicación comulgan y rezan. También recuerda a los presos que podrán recibir la indulgencia en las capillas de las cárceles. El Papa dice que cada vez que crucen el umbral de su celda en actitud orante, será como si pasaran la Puerta Santa. También menciona que en el pasado con el jubileo había una amnistía civil. El jubileo quiere llegar a todas las personas, por eso podrán obtener la indulgencia también quienes acudan a iglesias con sacerdotes lefebrianos que no están en total comunión con el Papa. Francisco no quiere que nadie quede fuera de este tiempo especial de misericordia aunque no estén aún normalizadas las relaciones con la Fraternidad San Pío X. A partir del 8 de diciembre comenzará el jubileo de la misericordia, un periodo extraordinario para reflexionar sobre Dios y en el que los católicos podrán recibir el perdón de sus pecados y fortalecer su fe de forma especial. Señores, y como de alguna manera reseñaba el reportaje que recién presentamos, recordamos que el 11 de abril de este año 2015, el Papa Francisco justamente en la víspera del Domingo de la Misericordia sorprendió a toda la iglesia al convocar el jubileo de la Divina Misericordia y nosotros nos hemos referido en varias ocasiones al tema y ya lo comentábamos al inicio, el móvil de la entrevista central es que precisamente el Papa la semana pasada dio observaciones sobre cómo los fieles católicos podrían obtener las indulgencias y de manera particular lo del aborto llamó la atención y para hablar sobre ello ya recibimos a nuestro compañero Omar Arbaje que como especialista en doctrina social de la iglesia siempre nos ayuda a edificarnos en este tipo de temas, bienvenido Omar. Muchas gracias Marina y muchas bendiciones a los hermanos que siempre nos sintonizan. Amén. Mira, este tema ha dado mucha agua de beber realmente, no solo el tema de que se puede perdonar el pecado sino quienes pueden perdonar el pecado del aborto. Como sabemos en el jubileo de la Divina Misericordia que empieza el 8 de diciembre, el Papa había pedido que hubiera voluntarios, sacerdotes voluntarios para ayudar a perdonar el pecado del aborto, pero él sorprende en la semana pasada en el Ángelus diciendo a través de una carta y también de manera oral como ya tú has comentado que todos los sacerdotes podrán perdonar el pecado del aborto. Es muy interesante porque este pecado estaba reservado solamente a los obispos, hay pecados que están reservados a los obispos y pecados reservados a la Santa Sede. ¿Esto a qué se debe Omar? ¿De que haya diferenciación? Por el tamaño, la implicación que tiene el pecado, no solo como pecado sino como delito, porque tenemos que entender que en la Iglesia Católica y solo en la Iglesia Católica se da la institución religiosa y el país-estado de la Santa Sede juntos y por lo tanto hay un código de derecho que rige a la Iglesia, el básico, el fundamental es el código de derecho canónico, pero también hay implicaciones espirituales o morales que es lo que conocemos como pecado. Entonces, por ejemplo, cuando una persona cae en excomunión, que es la pena máxima que le puede dar la Iglesia a una persona, o sea, sacarlo de la comunión en la fe con la Iglesia, entonces el volver a la comunión está reservado a un obispo. ¿Por qué? Porque solo a los apóstoles se les dio la potestad de perdonar los pecados. Ya hay algunos que están reservados a la Santa Sede, penitenciaría apostólica, el Santo Padre, porque tienen una implicación aún mayor, como cual el hecho de que un sacerdote haya atentado, o sea, haya tenido relaciones sexuales con una muchacha y el sacerdote vaya a absorber el pecado de esa muchacha. Eso cae directamente a la Santa Sede como un pecado reservado para ellos. Cuando dices que cae en la Santa Sede, ¿a quién nos referimos? Penitenciaría apostólica, que es, diríamos para que lo entendamos, un departamento dentro de la curia romana, dentro de los que trabajan en la Santa Sede, que se encarga de perdonar cosas específicas o de asignar, por ejemplo, lo de las indulgencias, cuando se hace, como se hace. Estamos hablando de sacerdotes que están en este departamento, así como tú has referido. Sí, normalmente son obispos, ciertos grados de obispos, pero también tienen sacerdotes que tienen presbíteros, que tienen esta potestad. Y para quien por ahí puede decir, entonces, esto que plantea el Papa, ¿podría suponer que antes era un castigo el hecho de que simplemente no lo podían absolver sacerdotes y que se ha hecho en el contexto especial del jubileo de la misericordia, se ha posibilitado que sí sea? Sí, hay quienes lo veían así, pero no lo era así. Dando un paso hacia atrás, lo que la gente entiende es que como una mujer que aborta, el hombre que la hace abortar, el médico que le procure el aborto, las enfermeras que han ayudado, caen en excomunión, porque realmente hay excomunión para el que produce el aborto o es cómplice del mismo, hay excomunión. Eso no es un acto malévolo de parte de la iglesia, como tú dices, no sería entonces un castigo y ahora se ha levantado el castigo, nada de eso. Existen dos tipos de excomuniones en la iglesia, son términos técnicos, excomunión, late sentencia y ferende sentencia. La late sentencia que es de la que estamos hablando es que tan pronto cometes el acto, automáticamente quedas excomulgado. No hay que decirte que estás excomulgado. ¿Cómo qué? Atentar contra la vida humana, el aborto. Desde que produces el aborto o ayudas a alguien a producir el aborto, tú quedas excomulgado de la fe. Por supuesto, si tienes conciencia de esto, porque para que sea pecado mortal, pecado grave, tiene que haber conciencia en ese sentido. Entonces, lo que ha hecho el Santo Padre es facilitar el proceso de volver a la comunión. No es que era un castigo, es que como se ha diseminado tanto, tanto, tantísimo el pecado del aborto en el mundo, sería inconsecuente de parte de la iglesia mantener solamente para los obispos, reservarlo para los obispos, el perdón de este pecado. De manera que el Papa con esta acción, ¿qué busca? El Papa lo que busca es que haya una apertura hacia la fe, que haya un reencuentro del ser humano con Dios y de que todos experimentemos lo que es la misericordia de Dios, que va más allá del acto mismo, va hacia la persona. Amén. Y desde afuera, Omar, quienes no pertenecen a la iglesia católica, que dicen, oh, entonces ahora el Papa resulta que puede decidir a quién se perdona y a quién no. ¿Cuál es la respuesta que nosotros como cristianos católicos debemos dar a esto? Primero, para el católico que nos ve, sí, un sí rotundo, el Santo Padre puede. Ahora, para el no católico que nos ve, voy a hacer una explicación introductoria para que no se vea tan categórico. En la Sagrada Escritura, en Mateo 16, del versículo 16 al 18, Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, te doy las llaves del cielo y de la tierra. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Fíjate qué es, lo que tú decidas, Pedro, nosotros en el cielo vamos a hacer caso. Pedro y sus sucesores, ¿tienen pues autoridad de hacerlo? Sí, lo dice Mateo 16, del 16 al 18. Ahora, el perdón de los pecados por parte de los obispos, que sabemos que son sucesores de los apóstoles, lo encontramos dos capítulos más adelante. Mateo 18, 18, versículo 18 también, dice que a ustedes, los apóstoles, les doy la potestad de perdonar los pecados. A quienes se lo perdonen, le quedan perdonados, a quienes se lo retengan, le quedan retenidos. ¿Tiene pues el sucesor de Pedro y los sucesores de los apóstoles autoridad para perdonar? Sí o no. Sí, lo tiene según la Sagrada Escritura. Y el sacramento de la reconciliación tiene ya toda una historia que no está contenida la totalidad en la Sagrada Escritura, sí su fundamento, sí su institución, incluso la Carta de Santiago hace referencia a eso. San Pablo en algunas ocasiones dice, les ruego déjense reconciliar con Dios por el ministerio que se nos ha dado. O sea que San Pablo habla de eso. Se puede, no solo que se puede, se debe. ¿Cómo vamos a limitar la acción de Dios en este mundo? Sencillamente porque su acción salvífica terminó hace mucho. ¿No hubiera sido Jesucristo un poco ingenuo y entonces en ese sentido poco divino al saber que las cosas, los apóstoles iban a morir y que con ellos moriría el ministerio? No. Jesucristo tenía en mente otra cosa que es la salvación de toda la humanidad y eso implica la sucesión apostólica por derecho divino. Entonces a Jesucristo lo instituyó que muchas veces me preguntan a mí y yo les digo a las personas, mira si hubiera sido por mí o por el sacerdote, preferirían que no se hubiera instituido eso porque es mucho trabajo. Hay que estar preparado emocional, psicológicamente y reconocer que lo que se te diga ahí, tú no puedes seguirlo más adelante bajo pena de excomunión. El sacerdote que revela cosas de una confesión cae en excomunión. Entonces implica una madurez pero también existe la acción del Espíritu Santo sobre esa persona. De acuerdo. Y entonces si nos detuviéramos a reflexionar, ¿por qué ha generado tanta controversia? ¿Por qué tanta gente que ni siquiera tiene que ver directamente con la iglesia se ha pronunciado? ¿A qué se debe? ¿Cómo va el mundo? Nosotros hemos hecho, cuando digo nosotros, todos en el planeta Tierra, nos hemos encargado de poner la sexualidad como centro y cualquier cosa de moral sexual que vaya a atentar contra lo que yo quiero hacer con mi vida, yo tengo que criticarlo. Entonces si se perdona el aborto como pecado es porque hay que reconocer primero que el aborto es pecado. Y en la sociedad en la que vivimos. No puede ser considerado pecado sino derecho, que eso es lo que hemos hablado en otras ocasiones. Si consideramos el aborto un derecho, esto es una necesidad del Papa. Esto es una cosa innecesaria hablarla hoy. Sin embargo, sí es tan necesaria que como sabemos desde el punto de vista espiritual, Satanás no le gusta nada de esto y los secuaces de Satanás mucho menos y por eso tanto ataque. Y aparecen unos que atacan directamente a la figura del Papa y otros atacan la decisión de que sea pecado y otros atacan de que lo hagan sacerdote. Un sacerdote tan pecador como yo, sí, he ahí la misericordia de Dios, que pudiendo él hacerlo él personalmente, porque nadie persiste en pecado en su presencia, es que él decide no lo voy a hacer personalmente, porque entonces nadie se salvaría. Eso es misericordia. Y es precisamente el llamado que hace el Papa Francisco con este jubileo que tú destacabas, Omar, inicia el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y concluye también en una fecha muy especial, la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Así es. Al clausurar el año litúrgico del año que viene, entonces culmina esa fiesta, tendríamos un año casi completito para acceder a las indulgencias y sobre todo, y lo digo a las jóvenes que han tenido experiencias de aborto y de toda esta práctica, incluso de complicidad con sus amigas, tienen la oportunidad de acceder al sacramento de la reconciliación, recibir el perdón de ese pecado y estar en gracia, una gracia tal que te hará caer menos en ese tipo de pecado. Para quien no conoce el término indulgencia asociado a lo que hemos estado conversando, Omar, edificar un poco ahí. Sí, brevemente, las indulgencias son el perdón de la pena temporal, ¿cómo así? Yo cometo un acto y hay consecuencias de ese acto. En la confesión se me perdona el acto aquí en la tierra y en el cielo. Se me perdonan también las consecuencias de eso en el cielo, pero las consecuencias aquí en la tierra persisten. O sea, todavía yo tengo inclinación al mal. La indulgencia es que esa pena se me perdona. O sea, yo tengo más facilidad para ser santo al procurar las indulgencias. Y algo que tienen como característico las indulgencias es que tú puedes pedirla por otras personas, incluso difuntas. Tú puedes obtener indulgencias por difuntos. Y tú sabes que justamente en la carta del Papa Francisco que conocimos la semana pasada, él hace especificaciones sobre las indulgencias para los difuntos. Así es, solamente hay que estar pendiente de lo que nos dice la Santa Madre Iglesia y como siempre, mantenerse informado, leer y sobre todo formarse. Amén. Ya, así resumir un poquito a modo general, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a los preparativos ya de este jubileo de la misericordia? Jubileo extraordinario. Ahí nos explican. Extraordinario, sí. Los jubileos están programados para cada 25 años aproximadamente. 25 en ocasiones 50, pero el Santo Padre ha decidido convocar uno de la misericordia antes de cumplirse los 25 años que corresponden para el jubileo. Sabemos que hubo en el 2000, el último, por la necesidad que existe en el mundo. El mundo necesita conocer de Dios, el mundo necesita misericordia. Pues de manera extraordinaria se convoca a esto y la preparación que debemos tener en nosotros es de espera ansiosa, o sea, que llega el novio, salgan a recibirlo. Viene Dios en persona, como siempre lo ha hecho, pero ahora se nos muestra el rostro misericordioso de Dios y entonces deberíamos salir a buscarlo. No solamente quedarnos a esperar, ¿qué nos dicen? Buscarlo y sobre todo reflejarlo a los demás. Y ahora en cada diócesis se va a poder vivir de manera más cercana a este jubileo, Omar. Sí, que es también muy particular. No hay que visitar los templos santos en Roma, sino que cada diócesis tiene su templo santo, que será la catedral, a partir del inicio del año jubilar. O sea, 8 de diciembre empieza en Roma y luego en el resto del mundo. Pero hay fechas específicas que deberíamos tener pendientes para revisar en cada diócesis para pasar simbólicamente por la puerta santa de la catedral, que sería el inicio del año jubilar, orar por las intenciones del Santo Padre, confesar nuestros pecados con la intención de recibir indulgencia y comulgar bajo esa intención y cualquier otra disposición que la penitenciaría apostólica haya decidido que deba hacerse para obtener las indulgencias. Ahí está lo que debemos tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Omar, por habernos edificado en torno a este tema. Y esperamos que usted, que está en casa, también tenga información que le resulte favorable y pueda también compartirla con otros. La invitación a que mantenga la sintonía, muy seguro nos referiremos a este tema en lo adelante. Así que ya nos toca ir, aquí estamos, nos toca ir al corte comercial. Usted mantenga la sintonía.